La semifinal frente a Pumas Fuentes cercanas al jugador confirmaron que se trata de una secuela del golpe que recibió el pasado domingo frente a Toluca Fue uno de esos llamados dormilones el que le propinaron y que le generó dolor al momento de hacer el esfuerzo de correr o patear el balón En el cuerpo técnico del club están convencidos de que tiene posibilidades de jugar y se encuentran pendientes de su evolución Mientras tanto, Gido hizo trabajo por separado en el gimnasio y se esperará a la mañana de hoy para saber si se puede entrenar con el resto de sus compañeros y ser considerado por Miguel Herrera para la convocatoria del primer capítulo de la eliminatoria ante la universidad Gido es un hombre importante en las alineaciones de Miguel Herrera, es un recurrente, con liderazgo y anotaciones se hace notar en el terreno de juego por lo que su presencia es indispensable en la serie que se le avecina contra los Pumas de la UNAM en la ronda de semifinales Por su parte, Henry Martin comentó que América está dispuesto a corregir las fallas que tuvo en los cuartos de final para no reincidir en ellas en la eliminatoria que jugarán mañana jueves contra el equipo de Pumas Aunque dentro de todo esto y resaltó que los azul crema se encuentran fuertes y muy unidos de cara al compromiso que podría catapultarlos hasta la final del torneo Apertura 2018 ¡Suscríbete al canal!